Parte de la metropolización implica que los municipios que están en crecimiento dentro de esta metropolización en La Paz, tenemos ocho municipios, La Paz, Viacha, Mecapaca, Palca, Achucalla, el municipio del Alto como tal, y estos municipios, tres municipios más, y estos municipios llegarán a conformar todo lo que es la metropolización porque son municipios que están geográficamente creciendo en su población y en su economía. Esto nos va a permitir que nosotros articulemos ya sea una cadena productiva, ya sea en el tema de vías, en el tema productivo. Entonces vamos a buscar estas cualidades que tenemos para que nosotros empecemos a generar movimiento económico como municipio del Alto. Esto no solamente va a beneficiar a la ciudad del Alto, sino también va a beneficiar a los municipios colindantes que tenemos. Empezar a delimitar nuestro diagnóstico. Esta es la primera reunión que tenemos como municipio, posteriormente vamos a tener unas dos reuniones más en la que vamos a tener ya un documento en el que vamos a tocar el tema de ya con todo el trabajo que vamos a realizar, el tema de límites. También se sugería el tema de turismo, si bien tenemos lugares atractivos en la ciudad del Alto, no se tiene tal vez las infraestructuras que se quisiera llegar para que hagamos una ruta turística con todos los municipios.